Comenzamos con el trabajo de fortificación abdominal. Colocamos siempre un banco que nos permita tener ángulo recto entre lo que es rodilla, pierna y cola y muslo. Entrelazamos las manos, colocando la vista hacia el techo con los codos separados u abajo. De esta manera voy a aislar el empuje en la zona cervical y voy a evitar que el alumbar trabaje sin protección. Con el ángulo recto evitamos todo eso. Voy a exhalar el subir, inspirar el bajar, el movimiento no tiene que ser brujo el subir, subo atrás donde puedo, realizo más o menos unas 20 repeticiones, 15 a 20 repeticiones, descansamos un minuto, volvemos a hacer una segunda o una tercera y vamos a la otra variante del abdominal. Voy a colocar las manos debajo de la cola, la angulación de piernas en la misma, la vista al techo, el cuello flojo y voy a intentar llevar la cola hacia atrás como si quisiera rodar. Voy a exhalar en el momento de refuerzo, es decir, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. El banco va a permitir que yo trabaje con una angulación correcta, sin forzar la espalda y lo vamos trabajando de esa manera. Deberían notar que el abdominal es el sector más inferior en el que trabaja. Lo mismo, hacemos 3 series o 4 entre 15 y 20, descansando un minuto entre cada una. Y vamos ahora, a lo que es también un ejercicio que ayuda a la postura, vamos a alinear. Brazos, pierna contraria, 10-15 segundos, vamos a bajar, vamos a hacerlo nuevamente con la otra, 10-15 segundos. Y vamos cambiando una y otra, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 10 segundos. Hacemos 5 de trabajo, 5 de pausa, 10 de trabajo, 10 de pausa, en 2 a 3 series. Bien, luego de que terminamos el Superman, vamos con los ejercicios hipocresivos o calambres, o también llamados ejercicios de tonificación abdominal hipocresiva. Entonces, la postura es, el cuerpo totalmente en línea recta, mantengo 10-15 hasta 20 segundos, recupero, hacemos lo mismo, 3 series, o vamos directamente al que tenemos ángulo recto, donde alineo lo que es todo el tronco, piernas, donde la zona media está trabajando en tensión mantenida. Lo mismo, 10-15-20 segundos mantenidos, pausa, 10-15-20 segundos mantenidos, y así, hasta sumar 3 series.